¿Qué pasaría si un día de la nada te conviertes en el dueño de un club? Un club donde tienes a tu disposición a muchas Mites. Pues en este juego podrás hacer eso realidad. Así que si eres fan de las sirvientas y siempre has querido tener a la Mite de tus sueños, este juego es para ti. Así que prepárate muy bien porque hoy te traigo Custom Mite 3D2. ¿Qué pasaría si un día de la nada te conviertes en el dueño de un club? Llevo ya casi un mes sin subir un video y quería comenzar bien este año. Así que al fin traigo la versión actualizada y posiblemente la más completa de este juego. Así que si es tu primera vez y no sabes qué es este juego o de qué trata, te lo voy a decir muy resumidamente. Custom Mite es un juego HD entrenamiento y simulación de Mucamas, sirvientas, mates, criadas o como les quieras decir. Y el objetivo de este juego es entrenar a tus propias Mites, customizarlas a tu medida y gusto y entrenarlas a través de actividades específicas, principalmente actividades H. La historia comienza así. Tu tío es el dueño del club más lujoso de la ciudad, al que acuden damas y caballeros, y es atendido por las más hermosas Mucamas que puedas imaginar. Allí ellas bailan y conversan con los clientes para divertirlos. Un día tu tío te manda llamar e inesperadamente te entrega generosamente la propiedad del club, te hace su único dueño y él se va fuera del país. Sin embargo, lo que no te dijo tu tío es que el club estaba secretamente endeudado, por lo que no te queda más remedio que administrar el lugar y tratar de sacarlo de las deudas. Y no solo eran deudas, también tenía escándalos y otros problemas. Y en el momento en que te sentías totalmente perdido y sin saber qué hacer, aparecen tres Mites, las cuales son las últimas criadas que quedaban en el club, y ellas estarán dispuestas a ayudarte en todo lo que necesites. Así comienza tu aventura junto a estas tres chicas. Van a comenzar a trabajar juntos para reconstruir el futuro del club para la próxima generación. Esa es básicamente la trama principal de este juego. Y como mencioné antes, en este juego puedes personalizar a tus personajes como tú quieras, hasta el más mínimo detalle y de manera muy fácil, agregándoles características únicas a cada personaje. Este juego también tiene otras características, como un modo en donde puedes poner a bailar a las Mites, y por supuesto viene con mucho contenido H. Este juego, aunque salió en el 2015, lo siguen actualizando y siguen sacando DLCs y accesorios. Es por eso que a la fecha de subido este video, el juego está pesando poco más de 85 GB. Y cabe mencionar que viene con su traducción al inglés y su autotraductor al español, y obviamente viene sin censura. En pantalla dejaré los requisitos mínimos y recomendados. Si ya después de todo lo mostrado quieres este juego, te mostraré cómo se instala. Lo primero que debes hacer es obtenerlo. Si quieres saber cómo, te invito a ver el primer comentario, y una vez que ya lo hayas bajado y lo tengas en tu PC, debes de tener estas tres cosas. Uno, el juego. Dos, debes tener el traductor. Y tres, debes de tener el programa que te sirve para correr juegos japoneses. Y bueno, una vez que ya tengas estas tres cosas, vas a hacer lo siguiente. El paso uno, es ir y extraer los archivos del juego. Por ser tan pesado, esto tomará por lo menos una media hora, dependiendo de la rapidez de tu PC. Asegúrate de tener mucho espacio libre, y extraerlo en la carpeta definitiva, ya que al extraerlo se instalará ahí mismo. Una vez que ya hayas hecho esto, lo que harás es entrar a esta carpeta que se extrajo, y verás todos estos archivos. Allí vas a buscar un extraíble llamado setup. Lo vas a seleccionar y a extraer ahí mismo, ya que dentro de este se encuentran los ejecutadores del juego. Cuando ya lo hayas extraído, puedes eliminar el archivo setup. Bueno, ahora lo que vas a hacer es ejecutar este archivo. Este es para que el juego se acabe de instalar y se corrijan algunos errores. Y para evitar algún error de registro, ejecuta este segundo archivo. Listo. Ahora lo siguiente que harás es devolverte a donde tenías los tres archivos que bajaste y buscas el de la traducción. Lo vas a extraer. Cuando lo extraigas, vas a ejecutarlo e instalarlo. Asegúrate de poner la ruta correcta donde tienes el juego. Cuando se acabe de instalar el traductor, puedes desmarcar estas opciones o dejarlas marcadas y ver todo lo que se instaló. Bueno, ahora un paso muy importante, ya que si no se hace, posiblemente el juego no te abra. Lo que debes hacer es cambiarle los atributos a la carpeta del juego. Para eso, debes seleccionar la carpeta principal donde tienes tu juego, darle clic derecho y buscas la opción propiedades. Se te abrirá una ventana, vas a la parte de abajo y buscas la opción de atributos. Allí debes de desmarcar este cuadro que dice solo lectura. Luego le das en aplicar y asegúrate de aplicarlo a todas las superpetas y los archivos dentro de esa. Esperas a que se aplique y listo. Haciendo esto, ya casi podrás jugar. Solo faltan unos últimos pasos. Y es que, si quieres que el juego se abra correctamente, debes hacerlo a través de alguna de estas tres formas. Puedes elegir la que quieras. La primera es cambiarle la configuración regional a tu PC. Aquí mostraré rápidamente cómo se hace. Aquí es simplemente ponerle la región de Japón. Ahora, si no quieres hacer esto, tienes otras dos opciones. La segunda es usar el tercer archivo que bajaste que se llama nteleas. Lo descomprimes. Lo ejecutas. Y ya podrás abrir el juego desde aquí cada vez que quieras jugar. O también está la tercera opción que es usar el local emulator. Cualquiera de estas tres opciones te pueden servir. Aunque yo recomiendo las dos primeras ya que son las que yo he probado. Debes saber que a veces se demora bastante en abrir. Así que ten paciencia y no te desesperes. Si te sale la pantalla en negro y no te carga más o si te sale este mensaje es que has hecho algo mal o te falta algún paso. Ya, si se te abre esta otra ventana y te sale este logo es que has hecho todo correctamente. Así que, si se te demora un poco, ten paciencia y no te desesperes. Cuando ya te salga el logo es que el juego ya se abrió correctamente y podrás empezar a jugar. Ten en cuenta que el juego viene en inglés. Si quieres jugarlo en español debes hacer lo siguiente. Debes irte a la carpeta del juego buscas una carpeta llamada Sibaris. Dentro de ella buscas otra carpeta llamada Plugins. Luego, otra carpeta llamada Unity Injector y otra llamada Config. Luego buscas una carpeta llamada Strings y dentro vas a ver dos carpetas. Vas a eliminar la que se llama Translation. Aquí la puedes borrar o la puedes copiar y guardar la parte en caso de que quieras volver a jugar en inglés. Bueno, una vez que ya hayas borrado esa carpeta te vas a regresar a la carpeta anterior y vas a buscar un archivo llamado Autotranslator Plugin. Lo abres con el bloc de notas y modificas esto que está acá. Cambias el End por el Es. Luego cierras y guardas. Es importante guardar, acuérdate. ya con esto puedes otra vez abrir el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!